Bueno, y como siempre es un gran gusto conversar con los economistas de la Fundación Libertad y Progreso porque esta semana, además de muchas novedades en materia de liberación de una partida del Fondo Monetario Internacional 4.700 millones de dólares, apoyo al programa, observación de las asistencias que tiene la economía argentina y el programa pero también de la difusión por parte de la Fundación que tiene, dice, muy confiable, muy querido y muy científico de los precios minoristas. Valentín, buenos días, Ignacio Riverol saluda, ¿qué tal? Hola, Valentín, buenos días, Valentín Gutiér. Bueno, ya vamos a retomar el contacto, ¿eh, Javier? ¿Me escuchás, Ignacio? Sí, ahora sí, Valentín, buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, me gusta hablar con vos. Perfecto, perfecto. Bueno, gracias por atendernos. Como decía Borges, la única máquina que da por el hombre que nunca falla es la cuchara. El resto tiene su cosita, así que ahora te escuchamos perfecto. Fuerte y claro. Valentín, bueno, primero, y repito, los índices que elaboran la Fundación son muy creíbles, muy científicos, muy confiables. Hablanos un poco, bueno, el comportamiento que están observando en materia de precios minoristas y del resto de las variables, ¿no? Sí, así es. Nosotros hacemos un seguimiento de precios todos los meses. Bueno, en el caso de diciembre estuvimos muy cerca de la medición oficial que después salió del VEC y lo más importante en esta ocasión es que en enero vemos una desalicación de 6 puntos con una inflación que sería de 19,4%. Perfecto. Como siempre te pregunto, ya pisamos febrero. ¿Qué arrastre nos deja ese índice de enero? Bueno, enero, como te dije, fue una desalicación y nosotros esperaríamos que en febrero continúe esta tendencia. Es cierto que para el mes que arranca hay varios aumentos de precios regulados, es decir, por ejemplo, el transporte público en el AMBA, la electricidad, precios que en general el gobierno tiene mayor control. Eso seguramente lo creamos en febrero, pero de todas formas vemos que la inflación se está desacelerando en buena medida por la confianza que genera este gobierno o que hasta ahora sabe generar y algunas medidas que hizo para dejar de emitir billetes y que haya menos precios en circulación en la economía. Para entender ese tema, el tema de, digamos, la emisión, las letras, todos estos instrumentos formidables de acción de deuda, ¿eso cómo está? Desde el DICM para acá. Bueno, bien, ahí diste con la clave porque ese es seguramente el tema más complicado que tiene por resolver el gobierno todavía. La emisión de billetes, si bien la redujeron por el lado del financiamiento del Tesoro, es decir, el Banco Central ya no hace adelantos transitorios al Tesoro, y que la autoridad monetaria tiene que emitir por dos razones. Una es para acumular reservas que, como sabemos, no existe Banco Central en el mundo sin reservas. Si mi ley asumió con un Banco Central con 10.000 reservas, 10.000 millones de reservas negativas en dólares, así que, por un lado, tienen que emitir pases, acumular reservas. Y lo otro que es preocupante es, bueno, la bomba de tiempo, como la llegamos a llamar, las LELIC y PAS, que son los instrumentos del Banco Central. Si bien las están licuando con inflación y ya no crecen de manera exponencial tan rápida, de alguna manera se las valió, pero no se las pudo mitigar completamente. Valentín, dos cosas. ¿Cómo valoran ustedes el apoyo del fondo, la inversión de los 4.600 millones, el apoyo al plan, también la asociación respecto a los peligros del plan, y al mismo tiempo la media asociación en general de la DEC, como ómnibus, base y punto de partida? ¿Cómo recibieron lo externo y lo interno? ¿Cómo impacta eso? Bueno, yo creo que hay varios puntos para ser optimistas, tanto en el plan interno como en el externo, pero tampoco para descorchar, si uno quisiera decirlo así. Lo cierto es que el FMI habló bien del plan de mi ley, lo mostraron como un tipo pragmático, pero es cierto también que el desembolso no es tan grande como a uno capaz le gustaría. En ese sentido, la actitud del FMI me parece que fue demasiado benevolente con un gobierno como el anterior, que no cumplió con las metas, y en este caso, creo que con las intenciones que muestra el nuevo gobierno, de hacer lo que hace falta para resolver los problemas, el apoyo que le podrían dar, en mi opinión, podría ser mayor. Pero en tal caso, por ahora, creo que lo que piensan desembolsar no está mal. Y en el plan interno, bueno, pasó en diputados la ley general de la ley ómnibus, lo cual es una gran noticia, porque son en buena medida los instrumentos que el gobierno necesita para torcer el rumbo que viene teniendo la economía, y también muestra que tiene gobernabilidad, y bueno, la desreguración de la economía, la liberación de los precios, son cosas que siempre hacen que todo funcione mejor, lo vemos, por ejemplo, en el mercado inmobiliario. Entonces, si bien todavía no está concreto eso, es una muy buena noticia, y por el bien de todos, creo que se tiene que avanzar en esa dirección. Claro, cuando uno piensa, Valentín, que no pasaron ni dos meses de consumirse esta administración, ¿de qué se trata? Bueno, de sacar toda la maraña, de décadas de maraña, de controles, de controles de cepos, contracepos, recontracepos, impedimentos, limitaciones, y después distorsiones, ¿no? La Argentina está totalmente distorsionada con falsos paradigmas, con falsos valores, con una... Ayer nos a la izquierda loca rompiendo la plaza de los... O sea, una Argentina distorsionada en todo sentido, ¿no? Y no pasaron ni dos meses todavía. Sí, la verdad es que durante los últimos 20 años, y si se quiere más atrás todavía, vimos, bueno, un aumento de las regulaciones, de la intervención del gobierno en la economía, también grupos de interés muy concentrados, beneficios repartidos por todos lados, regulaciones muchas, y todo eso, incluso cuando la ley ómnibus nos puede parecer muy grande en la cantidad de leyes que abarca, la verdad es que todavía queda un largo camino, y esperemos que el gobierno de Javier Mirey lo pueda hacer para liberalizar la economía, y ponernos como... Bueno, como los mayores países del mundo, en términos de riqueza, que son los más libres económicamente. No, sacarnos en pie de encima, ¿no? Se trata de eso, Valentín, sacarnos la pata de encima, ¿no? Con impuestos, con maraña, con impedimentos, ¿no? Que limitan la libertad del hombre de crear, ¿no? De crear riqueza. Sí, excelente, no lo podría decir mejor. Bueno, Valentín, un fuerte abrazo, buen fin de semana, y como siempre, gracias a la gente de la Fundación que es tan atenta y tan científica por otro lado, y que siempre está dispuesta a atender. Un fuerte abrazo y buen fin de semana, Valentín, ¿eh? Un fuerte abrazo, muy buen fin de semana. Gracias. Chao, chao.